Música 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 No se han ido a jugar a la mujer, si es mi miedo así, a que no vas a un voluntad, tuyo aire se encargo, si el bien es tu risco a descargar. Búscale, búscale ahora que hay tiempo No perdices tu tiempo, ya nada le será Búscale, rojitera muy bien No perdices tu tiempo, ya nada le será No perdices tu tiempo, ya nada le será Búscale, rojitera muy bien